Música Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a nuestro canal Yo os traigo un nuevo vídeo y madre mía lo que traemos aquí En ese caso traemos un super mega blister de 7 sobres El típico blister que siempre sale en las colecciones de adrenalin Que lo podéis encontrar en los supermercados, en las librerías no lo vais a encontrar Típico consejo de este vídeo Así que madre mía nosotros ya tenemos nuestro blister Hemos ido a un supermercado que tengo yo aquí abajo Y madre mía he aprovechado para hacer unas compras y tal De comida y tal, bueno de cosas Y también comprarme este magnífico blister que trae 7 sobres y vale 7 euros Que vamos a abrir en el día de hoy, madre mía O sea este año el diseño me gusta mucho Y no sé si lo sabéis pero yo intento recortar bastante de aquí Porque el fondo lo guardo, lo guardo, o sea supongo que ya lo sabréis Ya lo sabréis que soy bastante maniático Y por ejemplo esto también lo guardo como para un recuerdo de las colecciones O sea hasta los papeles vacíos y todo guardo Así que bueno no nos vamos a enrollar nada más simplemente que le dieseis un buen like en este vídeo Suscribiros si aún no lo estáis Y muy importante activar la campanita y comentar lo que queráis Que yo os daré corazoncitos como no, no puedo hacer el medio Madre mía Vamos a proceder a abrir el mega super blister Madre mía como se nota que me he matado con el nombre Super mega blister O sea solo faltaría decir super mega hiper extra grande pequeño blister Vale, creo que no me lo he cargado Eso espero No, vale, a ver Vale Vamos a dejar esto por aquí Vale, perfecto Sin estropearlo Que ya lo había dicho en un vídeo Pero yo abriendo las cosas Cuando no las abro me pongo como muy violento y las destrozo Así que bueno Este no ha sido el caso Aquí tenemos el super mega fondo Madre mía, me encanta mucho Vamos a ponerlo por aquí Juntamente con las cartas que nos salieron de la caja Vamos a dejar las tijeras por aquí Y aquí tenemos, bueno Lo de siempre Que son siete sobres normales Ahora Madre mía que no lo podré ni abrir Ah, vale Son lo típico, siete sobres Pero como vienen en este fondo Es como decir que es un material nuevo Que no siete O sea Es como si te compras siete sobres Y te compras un blister Que básicamente son lo mismo Pero como lleva el fondo Y tal Y porque se llama blister Y bueno Porque se puede encontrar en supermercado Se diferencia básicamente Y por eso nosotros lo hemos traído ¿Por qué no? Si no Así que bueno Vamos a abrirlo Vale Vamos a reventarlo Vale, sí, perfecto Y bueno Aquí tenemos los siete Los siete Típicos sobres Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete Que vamos a abrir En el vídeo de hoy Así que a ver si tenemos suerte Y nos salen cartas guapas Yo he oído Yo he oído Madre mía No sé ni hablar Que en el blister Al igual que los megastarters packs Pueden venir cartas buenas Para que te bicies Y te hagas Bueno Te compres más cartas Y tal ¿Sabes? O sea No sé si esto es verdad A lo mejor sí Con el starter pack Pero con el blister Yo creo que hay menos gente Que lo compra Porque ya compra sobres normales Y tal Solo esto El blister Lo compramos nosotros Los youtubers Para presentaros a vosotros Así que bueno Yo estoy contento Así que bueno Vamos allá Yago Aspas Y Maxi Gómez Dos imparables Del celta Madre mía Este dúo no lo tengo Y me deben faltar pocos ya A ver Vamos a hacer espacio Vale La basula Vamos a poner por aquí Y bueno Vamos a poner las especiales Por aquí Ahí está Perfecto Diego López Ídolo Del español O sea En un sobre Siempre Pero siempre 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 O sea Siempre 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 O sea Siempre ¿Entendéis lo que queréis Decir siempre? O sea Siempre O sea Que pasa siempre O sea Siempre Tiene que tocar Un ídolo O un dueño Imparables Que es Madre mía Increíble Con los ídolos Y con los dos Imparables O sea Aquí tenemos a Diego López El de Lugo Bueno el de Paradela Ahí está con el español Y vamos con las normales Tenemos al Cocho Hernández Del Huesca Luis Suárez Del Barcelona Ahí está Que hace una cara Como que si tuviera Placer Bueno Da igual Da igual Que ni me censuran El vídeo Coño Aquí tenemos a Luis Suárez Luego tenemos a Chimi Ávila Ojo Otro delantero Del Huesca Que vendría Después del Cucho Que creo que No lo tengo Y el Cucho tampoco Y terminamos Este primer sobre Del Blister Con José Luis Gaya Del Valencia Ahí está Vamos a dejar Las normales Por aquí Ahí está Y vamos a por el segundo sobrecito Del Blister A ver si nos traen Mejores cartas Porque este ha sido Como un poquillo Regulín Pero bueno Madre mía O sea Es decirlo Ya me sale todo O sea Madre mía Y además Es un super crack Que no lo tengo Ahí está André Silva Ex del Milan Ex del Milan Ahí está El portugués Ahí está El jugador De Sevilla Del Sevilla Perdón Vamos a dejar Las super cracks Por aquí Voy a apartar Las tijeras Perfecto Se ve Se ve Hermanos Vale Vamos con otra Alex Alegría Del Rayo Bueno vamos a girar las tos Ya de paso Mjom El francés Del Leganés Madre mía Que rima Yo iba para aquella Siempre Seguimos Oyer Del Levante Ex del Barça Marco Asensio Del Madrid Y Soriano Del Sevilla Vale Perfecto Pues vamos A por el tercer sobrecito Vamos allá Este sobre No nos hemos podido quejar Porque nos ha salido Un super crack Siempre Y en este tampoco No nos podemos quejar Porque tenemos Un superhéroe del Madrid Mega jugones Ahí está Compuesto por Dani Ceballos Marco Asensio Y Pinchisco El trío del Madrid Por así decirlo Ahí está Muy buena carta Vamos a dejarla por aquí Cada sección Cada sección Va a un lugar Seguimos Rubén Pérez Ídolo Madre mía Otro ídolo Del Leganés A ver si enfoca Vale Enfoca Vamos con las normales Galvez Del Rayo Rulli El argentino De la Real Sociedad Roque Mesa Ahí está El canario Del Sevilla Y Diego Llorente De la Real Sociedad Vale Nos han salido Dos de la Real Y pensé Que me habían salido También dos del Rayo O dos del Sevilla Porque al ser El mismo color rojo Pensaba Mira Panini Panini Mira que hay equipos Y no Tenéis que poner Los mismos Madre mía Vale Vamos a por el cuarto sobre A ver Si mal recuerdo Cuatro Cinco Seis Siete Perfecto Cuarto sobre El de Estuani Siete minutos Vamos allá Y a ver si nos sale Algo Tocho Tochísimo Tochísimo Pero para mí Para vosotros no Porque no lo sabéis Pero Ahí está Cámara Estabilízate Por favor Esta carta Diamante Unai Simón De la Athletic Club De Bilbao Es la única carta O era La única carta Que me faltaba Para terminar Todos los diamantes Porque en la caja Me tocaron todos Menos dos Luego En el full draft Me tocó a Fran Beltrán Que ya lo dije Que me faltaba A Fran Beltrán Que ya me había salido Y a Unai Simón Y ahora me sale A Unai Simón O sea Hemos terminado Todos los diamantes Así que Os voy a decir Os voy a proponer Una cosa Si en este vídeo Llegamos a 15 likes Voy a hacer un Un Enseñando mi álbum Parte 1 Y así veréis Como va Porque la verdad Fijaros A ver si se ve un poquito Voy a apartar un poquito La caja vacía Fijaros O sea Está súper Bueno Aquí hay más cartas Pero fijaros Está súper vacío Y aún falta Que le meta Que le coloque Todo este Tochaco Y fijaros O sea Está en vuestras manos 15 likes Si queréis Que haga Pues un Enseñando mi álbum Que ya lo había hecho En anteriores vídeos Así que bueno Todo depende de vosotros A mí me haría mucha ilusión Que llegaseis Porque es una de las secciones Que más me gustan Así que 15 likes Y lo hago hermanos Seguimos Bueno Este ya lo hemos dicho Ahí está Perfecto A ver Ahí está Se ve Vale Joder Otro ídolo Oscar Plano Del Valladolid Madre mía O sea Este ya lo tengo 400 veces repetido Ahí está Oscar Plano El madrileño Y vamos Con las normales Michi Bachuayi Que puede que se vaya Del Valencia A Noir El marroquí Creo que es de Ceuta O de Melilla Creo que es de Ceuta Ahí está Con el Valladolid Santi Cazorla El asturiano Del Villarreal Y Hernán Pérez El paraguayo Del español Vale Vamos a dejar Las normales Por aquí Y vamos a por Por el quinto sobre Más bien dicho El antepenúltimo Así que vamos a abrirlo Y tenemos Otro dúo imparable Y del Getafe Que creo que no lo tengo O sea Está bien Está bien Ahí está Ángel y Jorge Molina Dúos imparables Del Getafe Ahí está Vamos a dejarlo aquí Dimitrovich Ídolo Del Eibar O sea Estoy hasta la oreja De los ídolos Bueno Si no lo habéis visto bien Que creo que se ha desenfocado Bueno Ahí está Dimitrovich Y vamos con las normales Jonathan Caleri El ex de las palmas Y está con el Alavés Beñate Echevarria Ex-Bético Pero ahora En el Athletic Club De Yulbao Griezmann 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 Del Atlético De Madrid Que aquí nos había salido En baloncito de oro Si se enfoca Ahí está Que nos había salido En la caja Baloncito de oro Increíble Griezmann Y terminamos Este sobre Con Adrián En barba Un genio del rayo Ahí está En barba Vamos a dejar Estos por aquí Y vamos a por el ante No, perdón Penúltimo sobre Madre mía No sé ni contar Así que bueno Vamos allá Gareth Bale Del Madrid Si se enfoca Sería una ayudita Para mí Si no Una falta Ahí está Gareth Bale Abdulaye del rayo Carvajal del Madrid O sea Ahora nos tendría Que tocar otro del rayo O sea A ver A ver O sea Os lo juro Que no lo he visto O sea Es decirlo Y es que se cumplen Los deseos O sea Madre mía O sea Os lo juro Que ni la había visto Solo lo había dicho Por la coña Porque O sea Se ve muy bien Que o sea Hay dos del Madrid Y uno del rayo Y dices Bueno va Lo dices de coña Sí Ahora que nos tocas Uno del rayo Y que te toque de verdad Es que Dios Está aquí Dios está aquí arriba Y me está ayudando En este vídeo Si no fuese por él No habría vídeo Mi canal Claro Aquí tenemos Advinco La ídolo Ídolo del rayo Ahí está Y otro dúo imparable Entre los ídolos Y los dúos imparables Increíble O sea Madre mía En ese caso Tenemos a Kiko Olivas El ex-Gironí Y Calero El de Buedillo Sí Buedillo creo Ahí está Duos imparables Del Valladolid Y Miguel Layún Ex-Sevillista Pero ahora en el Villarreal Vale Por aquí Y estas Por aquí Último sobrecito A ver si nos sale algo de bueno Bueno Ya nos ha salido Pero Queremos terminar este vídeo Con algo tocho ¿No? Vale Vale Bueno Tenemos aquí el papelito Vamos a dejarlo por aquí Clement Lenglete Ex-Sevillista Ahora en el Barcelona No lo tengo Así que Mejor Mejor Ahí está Lenglet del Barcelona Sergio León del Betis Cabral del Celta Campaña del Levante Ojo que estos cuatro No lo tengo A ver Vamos a ver las especiales A ver Vamos a dejar la intriga A ver Vale Estas Vamos a dejarlas por aquí Y Vamos a abrir Primero la derecha Dani Ceballos Diamante Del Real Madrid O sea Bueno He dicho abrir Quería Girar Quería decir girar Madre mía Dani Ceballos Del Real Madrid Ahí está Bueno ya lo tengo repetido Porque ya he terminado Todos los diamantes Pero vamos a dejarlo aquí Junto a Unai Simón Que el pobre ni se ve Ahora si se ve Y vamos a ver esta Yo digo que es un ídolo Y no lo digo porque O sea Lo digo Porque Lo estoy tocando detrás Y es que va a ser un ídolo Un ídolo Un ídolo Como no Un ídolo Raúl García Ídolo Del Atleti Club Madre mía Yo no sé dónde he sacado Esto de que En los blisteres En los blisteres Perdón Te tocaba un balón de oro O un super crack Para que comprases más Yo no sé dónde lo he sacado La verdad O sea Yo creo que lo debo Haber soñado Así que bueno Otro ídolo Madre mía O sea Nos han tocado Al menos nueve ídolos ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ídolos En siete Sobres O sea Madre mía Si contásemos la probabilidad De los ídolos Habría salido más de un 90% Pero bueno Eso es lo que ha salido chicos Y bueno Hasta aquí el vídeo chicos Espero que os haya gustado Este blister Obviamente Traeremos Más material Cuando llegue El paquete Megabonus Os lo traeré Obviamente Cuando llegue La actualización Pues os traeré Sobres de actualización Y si Y a lo mejor También haré un footdrap Pero con actualización Pero si tenéis que Recomplir los requisitos Que bueno Que había dicho Que le diéseis likes A uno de los vídeos Que bueno Adelantemente Adelante ya lo os digo O sea No sé Ni hablar O sea Madre mía Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En la próxima Adiós Abduzcan no Siempre